Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a enseñar una paleta que sinceramente pensaba haberla utilizado como en un primeras impresiones pero yo la tenía aquí en mi casa porque me la envió la marca y la miraba y la miraba y la miraba y no me pudo resistir a utilizarla, así que digamos que son unas terceras impresiones. Os voy a hacer este maquillaje de ojos porque es que me lo hice la primera vez que empecé a utilizar esta paleta y me gustó tanto, me vi tan favorecida que dije se lo tengo que recrear y encima para las que tengáis ojos verdes, esta es vuestra paleta. No estoy hablando de otra que no sea esta, que es Better Than Chocolate de Too Faced. Siempre he amado estas paletitas así de Too Faced, pero es que esta me parece... Obviamente huele a chocolate como todas las demás y amo los tonos que tiene porque son unos amarronados con un punto rosado que me parece que los hace súper especiales. Ya sabéis que yo este tipo de tonos nunca los acabo de entender como los lilitas, los azules, estos... Bueno, pero es verdad que el otro día vi una maquilladora que llevaba un maquillaje que era como todo el párpado lilita y le quedaba monísimo. Entonces, no descarto algún día hacérmelo. Solo llevaba eso y máscara de pestañas y le quedaba ideal. Siento que Too Faced tiene unas sombras alucinantes. Creo que ha mejorado mucho... Bueno, siempre me han encantado las sombras mate de Too Faced porque son súper fáciles de difuminar. Y encima, tiene como un montón de tonos de transición con diferentes matices dentro de la paleta. O sea, es que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tonos como de transición. Solo de transición. Un día quieres un maquillaje un poco más rosado, igual te vas hacia este. Otro día lo quieres más tostadito, te vas hacia este. Y luego tienes dos marrones también espectaculares para oscurecer, para hacerte un eyeliner, para todo. Entonces, son súper cremositos. Se difuminan solos. Y luego ya tenemos otras sombras con brillito como para complementar. Por cierto, esta que estoy llevando yo ahora, que lo veréis ahora, me recuerda muchísimo a la sombra tan famosa esta de Marc Jacobs que obviamente ya no existe porque no existe la marca. Pero de todas formas que fue una edición limitada, pues el efecto que he dejado en el ojo era muy similar a esto. Entonces, lo que voy a hacer primero es dejaros con unos swatches para que apreciéis las sombras tan bonitas que van en esta paleta. En el maquillaje también he utilizado otros productos de Too Faced que me gustan mucho, que ya conozco de siempre. Y también este labial. Puede ser más bonito este labial. Me lo han enviado desde la marca. Creo que nunca jamás me hubiese hecho con él porque, para empezar, yo pensaba que era marrón oscuro. Pero que es esta magia granate espectacular para este tiempo. No me puede gustar más. Así que bueno, ya os dejo con el vídeo. Voy a empezar con el tono Buttercream y así me lo aplico por todo el párpado móvil. Como es el más clarito que tiene la paleta, así hago como una base para el resto de sombras. Pasa Lick the Bowl, que es un tono... Bueno, es que ya sabéis que a mí los tonos estos de transición que tiene Too Faced en todas sus paletas me parecen espectaculares. Siento que hace unos tonos preciosos siempre. Una vez que ya tenemos como nuestra base creada, la voy a intensificar un pelín más con el tono Nice Vans, que es este de aquí. Que es otro tono de transición más, pero que este tipo de paletas te dan como muchísimas opciones. Y ahora voy a pasar a utilizar mi sombra favorita, que es esta de aquí, que se llama What the Fudge. Y podéis ver esto. Es un marrón, pero tiene un subtono como un poco rosado. Que me parece que queda espectacular. Y es cremosísima. Con el mismo pincel, lo que hacemos ahora es difuminar los cortes. Y para aumentar un poco más el brillo, voy a coger este tono de aquí, que se llama Reality Choc. Y este es como el mismo tono, pero con algún destellito. Entonces lo aplico justo por encima de donde he aplicado el otro. Y ahora cojo el tono más oscuro, que es Brownie Points, y lo que voy a hacer es el típico delineado finito que suelo hacer yo. No sé si llega a apreciar, pero sí que ha habido algo de caída en la zona de la ojera. Porque es verdad que estas sombras que son brillantes, pues suele caer algo de polvito. Entonces, mi recomendación es o que utilicéis algún tipo de primer para glitter, o que os hagáis primero los ojos antes que la cara. Vamos ahora con una de mis máscaras favoritas de los últimos tiempos, que es Better Dance 6. Pero la versión chocolate, que me encanta porque es marrón. Entonces siento que hace los ojos como un poco más suavecitos, más delicados para el día a día. Puede que con este maquillaje me pegase más una máscara de pestañas negra, pero ya que estamos como muy chocolate, vamos a seguir con él. Una de las cosas que me encanta de esta máscara de pestañas es que permite trabajarla durante mucho tiempo. Siento que la fórmula es como una especie de mousse que no se seca inmediatamente y por eso tampoco te deja ningún grumo ni nada, porque te permite ir perfeccionando todos los pelitos y quedan espectaculares las pestañas. Y de hecho puedes conseguir como un efecto muy naturalito o puedes conseguir una cosa más intensa si es lo que te apetece. Partiendo de que al ser la pestaña, o sea, al dejar de la pestaña marrón, no se va a ver tanto como una pestaña súper negra. Y obviamente se nota mucha diferencia entre un ojo y el otro. Y me gusta porque, bueno, tanto esta paleta de maquillaje como esta máscara de pestañas juntos, me parece que te hacen una mirada como muy cálida. Cosa que me encanta, que me siento yo muy Jennifer Lopez con estos ojos así. No lo sé, no sé qué os parecerá, pero yo me siento J-Lo, ¿eh? Ahora que ya tenemos los ojos hechos, vamos a pasar a uno de los productos más famosos de Too Faced a lo largo de toda su existencia. Y no es otro que los chocolate, los polvos bronceadores de la marca, que obviamente también huelen a chocolate y también te los quieres comer. Yo no sé si os acordáis que hace 1500 años sacó Too Faced como el libro de los bronces, que no sé si iban 8 diferentes, porque Too Faced antes tenía una barbaridad diferente de bronceadores y yo tenía ese libro, que lo terminé tirando porque ya llevaba muchos años conmigo y estaba caducado. Pero no sabéis lo que lo utilizaba, muchísimo, muchísimo. Entonces, este de aquí es el clásico, que es el que se llama Chocolate Soleil Mate, creo que hay uno que es Mild Chocolate, que es un poco más clarito que este. No lo he probado, pero este me parece que es precioso, que tiene un tono ideal y que hay que aplicarlo como muy suave, como suavemente, porque pigmenta mucho, pero tiene el tono perfecto si lo quieres utilizar como de bronceador y contorno a la vez, que no quieres ponerte un contorno por un lado, un bronceador por otro. Este es como perfecto. Ahora que ya estoy bien bronceadita, voy a utilizar este iluminador de aquí, que este es súper antiguo de Anastasia. Es el de Amresi, pero han sacado la nueva versión que es exactamente igual, pero en redondo. Me imagino que ya ha terminado el contrato con Amresi, en plan que ya no, ya pueden hacer ese iluminador otra vez sin tener que pagarle su porcentaje a Amresi y por eso lo han sacado. Me lo he comprado, pero todavía no me ha llegado para poder enseñaros la comparación, pero vamos, la he visto por todas las redes sociales y se ve que es exactamente igual. Os dejo el nuevo en la cajita de información porque si os interesa, porque es, si os gustan los iluminadores, dorados, achampanados, pero sin que os deje una raya dorada amarilla, este es vuestro iluminador porque real queda precioso y tiene, o sea, yo ya lo recuerdo como uno de mis favoritos de la época y es que realmente tiene una textura finísima, finísima, sin partículas, o sea, creo que este iluminador es como el pionero de los iluminadores sin glitter. Para seguir con este mood así bronceadito, voy a utilizar Velvet Grass también de Too Faced que, estos coloretes nadie lo dice, pero esto huele como a chaitilate, que es una maravilla. Son unos polvos súper finitos que hacen como un poquito de filtro también en la mejilla, lo cual aquí nos encanta eso. Como perfilador voy a utilizar este de Too Faced que es de la gama Lip Injection y ya sabéis que esta gama lo que hace es picar y por tanto engordar un poquito la zona en la que te lo aplicas. Este tono es In Big Truffle que es un tono bastante amarronado que siento que va bastante bien con el mood de hoy. Como veis es bastante, bastante oscurito, entonces a mí lo que me gusta hacer es difuminarlo con el dedo. ¿Cómo pinta labios? Tengo este para probar que me enviaron desde Too Faced pero es que creo que no me pega absolutamente nada a pesar de que es la línea esta también chocolate, se llama Cocoa Ball y el tono es Triple Fudge es un tono espectacular. Me lo voy a poner y luego ya vemos a ver si me lo quito o no. O sea, es un granate preciosísimo. Y también huele muchísimo a chocolate. Hacía mucho que no me veía con unos labios así de oscuros y tengo que deciros que me fascina. Encima es como hidratante, entonces es muy cómodo. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Podemos hablar de lo feliz que estoy con el resultado de este maquillaje. Pensaba que me iba a quitar el labial, me iba a poner un brillito, pero es que creo que sí que queda bien. Siempre dicen como si llevas los ojos intensos, no lleves los labios. Pero siento que la combinación queda muy muy bien. También me encantaría este labial con un párpado así humedito, un mini eyeliner y ya está. Pero es que esta combinación siento que pega demasiado. No sé qué os habrá parecido a vosotros, ojalá os haya gustado tanto como a mí. Y por cierto, esto nunca os lo digo, pero yo dentro de la cajita de información os dejo siempre códigos de descuento, enlace, el nombre de todos los productos que salen. Nunca os lo cuento porque pienso que es obvio, pero sé que no, porque luego a veces en los comentarios me veo preguntas de este tipo. Entonces, que sepáis que ahí está todo. Y como siempre, si me dais un like, un comentario, un lo que queráis, a mí me ayudáis muchísimo y yo os lo agradezco con el alma. Como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Gracias. Gracias. Gracias.